La ley natural es el fundamento de toda ley humana para que el hombre pueda vivir en sociedad, por lo que para coexistir todos juntos debe existir una autoridad que debe poseer el poder moral necesario para controlar a los miembros de la población y dirigirlos al bien común. Por tanto, las leyes naturales son las que permiten la existencia del bien común, como es el caso de los derechos humanos contemporáneos. Es gracias a esto que ninguna ley del planeta puede contravenir legítimamente los derechos humanos, como es el derecho a la vida, a la educación, a tener un nombre y nacionalidad, a un juicio justo o a una defensa legítima entre muchos otros. El primero en mencionar este concepto de ley natural sería Tomás de Aquino durante la Edad Media, partiendo de la idea de Cicerón, reformulando la idea de la ley divina en la cual se explica que Dios establece una legislación eterna para el mundo natural y el mundo humano, concepto que ha evolucionado hasta las leyes que conocemos hoy en día.